Qué aburrimiento últimamente, es que no sale nada. Coño. ¿Eres mi yo del futuro? Sí, soy tuyo futuro, no es ningún montaje cutre ni nada. ¿Me has traído algún juego? No, con el PC que tienes no serviría de una mierda. Te traigo esto y vas que chutas. Además, ves haciendo algo con tu vida porque si no mira para lo que quedas, para repartir lejías espaciotemporales. Ya es martes y con ello nos toca asumir que estamos en otra semana. Ya sé que estáis un poco quemados de tanto Titanfall esto, Titanfall aquello... Por eso hoy en el Pixel vamos a hablar de la reproducción del escarabajo de la patata. ¿Qué os sugiere la palabra Square? Seguramente algún inglés les suene de una guía del God of War, pero estamos hablando concretamente de la empresa Square Enix, odiada por muchos y querida por otros tantos. Todo a partes iguales. Pero, eh, aún no saquéis las antorchas, que todavía no he dicho nada. Yoshinori Kitase nos confirmó durante una entrevista lo que todos ya sabíamos, que lo de hacer Final Fantasy VII de nuevo, pinta bastante mal. Entre otras cosas, el problema es meramente presupuestario. Hacer el juego supondría un gran desembolso, aunque también generaría unas ganancias. Entonces, ¿qué les motiva a no traerlo de nuevo? Pues que estamos hablando de un juego en el que el protagonista no gasta una mísera cola de Fénix en su presunta novia. ¿Cómo voy a resucitarlo? Y lo que yo me pregunto es, que si nunca lo habíais tenido en mente, ¿qué os impulso a presentar una demo next-gen de Final Fantasy VII durante la presentación de PlayStation 3? Si es que no se puede ser tan caliente a jugadores, aprended de SEGA, que dicen que cada año sacarán un Sonic, y luego, ¿será como sea? Oye, pero rajarse no se rajan. Dejaos de que Final Fantasy XIII haya costado 35 millones. Dadnos lo que queremos. Queremos revivir esos grandes momentos. Queremos ver a Lightning cuidando flores. Queremos perder todo nuestro dinero en carreras de chocobo amañadas. Queremos incluso ver el ojo de la teta de Genova a 1080p. Parece que al fin el mercado consolero comienza a recibir estímulos desde el exterior. Y es que aunque no sea una oferta del todo insuperable, ni durante muchos días, al fin se va a probar el tema de ajustar precios a juegos bajo demanda. Bajo demanda de descarga digital. Tranquilos que no vais a necesitar abogados para jugar. Al menos por el momento. Se ha confirmado que desde el día de hoy hasta el 24 de febrero, podremos adquirir Rise a 50€ en su versión digital. Que si bien lo más lógico para este juego sería una rebaja mucho mayor, están probando poner un valor fijo a todas las descargas digitales, que no sea tan elevado como la versión física, que sin duda es algo de lo que más disgusta a la hora de comprar juegos con el poder de la nube. Sé que no viene a cuento, pero lo primero que opino es que Nintendo, mi segundo que muy buena idea es rebajar un juego de lanzamiento, que seguramente a estas alturas ya no tenga impacto en el mercado para probar si lo del precio a 50€ tiene éxito bien jugado. Así, pretendía ser sarcástica. Cierto es que deberían haber probado esta medida en algún juego de lanzamiento nuevo, ya que es el precio de referencia en el mercado del PC y obviamente en los lanzamientos de Steam. Si buscamos la respuesta a la pregunta, ¿qué prefiere la gente? ¿Juegos a 70€ o a 50€? La respuesta está muy clara y no creo que haga falta ningún experimento para confirmarlo, pero en todo caso es un primer paso que puede desembocar en muy buenos precios y muy buenas ofertas de vez en cuando que nos beneficiarán a todos. Tranquilos que Gabe Newell no espía los sitios porno que visitas. Dice el amo y señor de Valde que el sistema anti-chesting no vigila tu historial de navegación. Thief se ve mejor en PlayStation 4 que en Xbox One. Lo de siempre, 1080p vs. 900p. A ver cómo justifica a Edos Monreal esta cuestión ahora. Take-Two no tiene intenciones de sacar un gran cefa auto cada año. Y yo que me alegro porque la Call of Duty Station de la serie solo tendría efectos negativos. La desarrolladora Harmonix prepara el primer shooter musical. Sí, como suena. Pero, ¿eso no era Call of Duty Black Ops contratando a Eminem? Paraos un momento a pensar que si el tiempo es lineal ahora mismo en algún lugar de China estarán fabricando los componentes de la consola de Nintendo que saldrá en 2020. Chao, chao.